Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que se ha pasado lista ya está. Señor, aleluya. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados se entren a su celestial hogar, y que se ha pasado lista ya está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al deslumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo se penesca y nuestra obra se sella, y que se ha pasado lista ya está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tiene compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando de pruebas rodeadas y de tentación. Pero Jesucristo que me está probando me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos. Fue a prepararnos a la santación. Aleluya. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Te estás preparando, querido amigo. Para entrar al cielo, gloriosa mansión. Si estás descuidado, viviendo perdido. Te irás sin duda a condenación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Adora al Señor! ¡Adora al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Poderoso Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. ¡Amén! ¡Aleluya! Son cosas que a veces no deseáramos que pasara, pero este establecido. La Biblia deja establecido y deja por sentado que el hombre, aleluya, tiene un laxo de vida en este planeta Tierra. ¡Amén! el salmista dice que son de 70 a 80 años que Dios le da al hombre para que se arrepienta es decir todo el ser humano un día pasará este proceso aunque no todos la Biblia dice Juan lo proclama de cierto, de cierto, dice Jesucristo sin guardar mi palabra en totalidad de cierto no verás muerte pero ese es el detalle usted y yo pues lastimosamente de una manera u otra caemos en transgresión pero Dios en su infinita misericordia pagó por cada uno de nosotros ahora la decisión está en usted y en mí y sobre eso quiero meditar hoy en este día sobre una decisión usted tiene que tomar una decisión, aleluya a donde va a pasar el resto de la eternidad hay dos lugares donde ir y lo vamos a ver conforme a la palabra hay dos lugares simplemente si le han dicho que hay algo otro más le han mentido y la Biblia habla claramente que está el cielo y la tierra y vaya conmigo aleluya los que tienen Biblia y los que no solamente escuchen Deuteronomio capítulo 30 versículo 10 en adelante el Señor aleluya que nos hace aleluya que tenemos que recapacitar y tomar una decisión vamos a leer la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aleluya aleluya Deuteronomio 30 del 10 en adelante dice de esta manera cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti ni está lejos es decir tampoco no podemos decir no que se les hace dificultad no no ahorita lo vamos a ir viendo ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos haga oír a fin de que cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca en tu corazón para que cumplas mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella más si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a Dios es ajeno y le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vayáis pasando el Jordán para entrar en posición de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová a tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndolo a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacobo y les había de dar amén gloria a su nombre regáleme unos siete minutos de atención gloria a Dios y si usted le pone atención aleluya y usted lo pone por obra usted no se perderá gloria a Dios amén y cuando me refiero usted no se perderá porque seguimos en esta tierra todos los días cometemos transgresión delante del Señor ahora bien hay dos lugares donde ir y estos lugares aleluyas exigen un comportamiento para llegar a tal lugar la Biblia proclama aleluya en Mateo 7 12 al 13 dice entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan es decir hay dos caminos y dependiendo su comportamiento a uno en uno de ellos usted va ahorita caminando alabado sea Jesucristo el camino de perdición aleluya es que usted se entregue a todos los vicios a todas las concupiscencias de la carne el apóstol Pablo dijo en Gálatas aleluya capítulo 5 versículo 17 en adelante porque el deseo dijo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra el de la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el espíritu y no estéis bajo el pecado y manifiestas son las obras que llevan a la perdición que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos iras contiendas distinciones herejías envidias homicidios jurgías y cosas semejantes a estas acerca dice el apóstol Pablo acerca de las cuales os amonesto como ya lo dije antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios es decir hay un camino aleluya que usted lleva hay dos y usted escoge en cual va a ir pero uno de ellos lo lleva a un destino aleluya proverbios dice aleluya que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de mora usted tiene que meditar en este día cual camino es el que lleva y Dios nos ha hecho entendido y usted y yo sabemos muy bien como estamos ahorita mismo usted sabe perfectamente como anda si anda desviado o anda más o menos o si anda empujones o da tres pasos adelante y cuatro para atrás la cosa es que ignoramos y pensamos que nada nos va a acontecer pero escúcheme en esta hora su tiempo es limitado y mi tiempo es limitado la cosa es que ya está establecido aleluya la Biblia proclama aleluya en Hebreos 9.27 que está establecido que el hombre muera una vez y después ir al juicio esto es una realidad esto que le estoy diciendo ahorita usted un día lo escuchará sea para bien o sea para mal ¿por qué? porque escrito está dice su palabra que de toda palabra vamos a dar cuenta aún de estas que usted está escuchando y de las que yo estoy hablando usted va a dar cuenta un día la pregunta es si lo va a lograr aquí lo aleluya no tanto es como usted muera sino como aleluya va en este de este planeta tierra y hay tantas distracciones aleluya que este mundo atrapa al hombre es más usted y yo estamos en Estados Unidos para ser felices supuestamente y nos damos cuenta que aquí la cosa es peor solo trabajamos para pagar al biles es que no está aleluya en Estados Unidos sino en buscar a Dios Dios aleluya tiene todo el poder para bendecirlo a usted donde quiera que usted se encuentre sea en Honduras Guatemala México El Salvador donde o cualquier otro país que usted la cosa es que Dios nos ha establecido guardar sus mandamientos y usted guarda sus mandamientos su palabra dice aleluya pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá la puerta porque el que pide recibe el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama mas sin embargo nueve aleluya Juan 9 31 dice que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye es una realidad que vivimos a veces la picamos de malos y vas a llegar a la presencia del Señor si y el que les está hablando aleluya estuvo cinco veces preso catorce años aleluya en la mala salvatrucha por mucho tiempo que gané nada absolutamente nada hasta que el Señor me encontró dentro de la cárcel alabado sea Jesucristo pero yo pensaba que andaba bien porque no me instruyeron desde los ocho años me agarraron y me metieron en esa situación hice cosas aleluya terribles que yo pensaba que no tenía perdón mas sin embargo mientras usted respira usted tiene perdón amén Isaías 1 18 dice vengan pronto y estemos a cuenta aunque sus pecados sean colorados quedarán blancos como la nieve aunque sean rojos como púrpuras se volverán como lana blanca es decir no importa lo que usted haya cometido la desgracia que hayamos hecho en esta tierra siempre y cuando usted y yo confesemos y nos apartemos del mal nos hacemos perdonar pero hay alguien interesado que no quiere que llegues a Jesucristo y es Satanás ese ha venido a eso a matar a destruir ha venido aleluya simple y sencillamente a eso se lo anda jugando y ese se preocupará que tú mueras sin confesar a Jesucristo nosotros tenemos evidencia que el confesó a Jesucristo nuestro hermano posteó aleluya y un video y la Biblia establece que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos serás salvo aleluya porque la fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación porque la escritura ya lo dice que el que crea en él no será defraudado este muchacho confesó a Dios aleluya y tiene que cumplirse lo que dice aleluya Isaías su palabra dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla el que siembre y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca dijo Jesús no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que la envíe es decir esa palabra que penetró el corazón de este muchacho aleluya le ha conseguido aleluya la salvación no importa como haya muerto total esta carne será deshecha lo importante es que ustedes nos aseguremos con el señor porque no hay salvación en ningún otro solo en Jesucristo amén aleluya pero como él solo fue el que murió y nadie más pues apeguémonos a él porque fuera de él ustedes estamos perdidos señor aleluya la pregunta que tiene que hacer si usted es aleluya que va a pasar con su vida si no está preparado ya le dije si usted ande en malos pasos ese camino lleva pero el profeta Jeremías hace un énfasis y nos dice aleluya en Jeremías 6 y se dice parados en los caminos y mirar y preguntar aleluya por la senda antigua cual sea el buen camino y andar por él y llegaréis descanso para vuestras almas es decir nos está exhortando y nos dice pongan atención deténganse si realmente van en el camino correcto si no desen la vuelta y caminen en el camino correcto todos un día vamos a partir y algo que me impresiona es dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian sigue llevando almas al infierno las estadísticas dicen que cada cinco segundos se muere una persona sin Jesucristo ponga atención usted y cuántos segundos tiene un minuto y cuántos minutos tiene una hora y cuántas horas tiene el día y cuántos días aleluya tiene la semana y cuántas semanas tiene el mes y cuántos meses tiene el año hermano yo creo que es necesario aleluya que podamos nosotros reflexionar que dejemos aleluya toda soberbia y vengamos al Señor y le digamos que nos perdone porque de cierto si usted viene humillado no importa lo que usted haya cometido el Señor lo va a perdonar tenemos ejemplo aquel hombre de la cruz aleluya era ladón era mañoso y de todo matancero pero le dijo estas palabras a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino dichoso ese hombre Jesús desde ahora estarás conmigo en el paraíso aleluya lo mismo quiere el Señor con todos los que están acá si es lo que ha hecho y se ha adelantado simplemente ya se nos acerca también a nosotros o no se ha visto en un espejo yo si me veo en un espejo y digo wow ya estoy viejo es decir que el tiempo se nos está acabando y cada día que pasa no lo vuelve a recuperar haga ánimo entonces en esta hora medite aleluya que un día nos va a acontecer esto y es necesario de ponerse a meditar y claro el enemigo le va a poner en su mente no porque vas a dejar acuérdese este mundo es momentáneo las cosas de este mundo pasarán pero porque no esforzarse para la vida eterna es necesario que hoy usted y yo podamos seguir meditando en esto antes de entregar el micrófono siempre hacemos el llamado porque para pertenecer a alguna institución usted tiene que registrarse a ellos porque nadie va a un trabajo y decir veo allá alguien haciendo una construcción y dice voy a trabajar usted tiene que registrarse tiene que preguntar será que me da trabajo y usted llena una aplicación de la misma manera aleluya para venir a Jesucristo usted tiene que llenar una aplicación y es simple le dijo que está la salvación de acá a su boca no está lejos le dijo para que no puedo ni tampoco está ahí en el cielo quien subirá aquí está tu salvación en tu boca y eso lo dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón serás salvo yo sé que anoche algunos confesaron al Señor y les digo sigan adelante aleluya por el que dirán total cuando usted se muera solamente usted estará con Cristo y nadie más estará ahí y dependiendo como sea aportado así el Señor le va a pagar habrá alguien acá en este día que quiera aleluya confesar al Señor y pertenecer al Señor que lo pueda aprobar por lo menos y diga aleluya quiero aprobar a ver si es cierto si no le gusta usted lo puede dejar porque como Dios es caballeroso pero es necesario que usted tome una decisión habrá alguien acá aleluya me levante la mano y desde acá aleluya hacemos la oración y usted quede inscrito hay alguien por acá aleluya algún valiente porque también hasta para eso es tremendo el reino de los cielos sobre violencia y solo los violentos lo arrebatan es decir los fuertes los que no se avergüenzan de Dios muchachos tú tienes de Jesús ya ya lo tienes bendito sea el Señor el que está ahí en medio de ti tú tienes al Señor también el muchacho ya lo tienen al Señor y los que están acá enfrente ya confesaron al Señor bueno si no hay nadie aleluya llévese esto en su corazón usted tiene que tomar una decisión si hasta cuando salió de salvaje usted tuvo que tomar una decisión me voy o no me voy había entre dos pensamientos y tomó la decisión de venir y por eso está acá tome la decisión de la vida eterna deje toda la desgracia aleluya del mundo de lo que el mundo ofrece es pasajero y venga Jesucristo es más usted mismo puede confesar a Dios ahí en su baño bañándose si le da pena allí puede meterse y decirle en cárcel Señor perdona mis pecados y siga adelante y Dios lo perdona amén pero no permita que sea demasiado tarde el tiempo se nos está acabando y si usted puede notificar aleluya todo se está poniendo peor la cosa las estadísticas dicen que para el 2030 la cosa viene peor y que nos hace falta para el 2030 siete años pues esos siete años que vienen según las estadísticas la gente aleluya que no ha aprovechado buscar de Cristo será terrible amén así que vamos a orar por la familia doliente amén y le vamos a pedir al Espíritu Santo porque nosotros podemos decirles tantas palabras pero hay uno que se llama el Consolador aleluya que es el que consuela las almas que es el Espíritu Santo solamente son ustedes los familiares los que están enfrente o hay alguien más los familiares cercanos si se pueden acercar acá vamos a hacer una oración especial por ellos acérquense allí un poco más los familiares más cercanos aleluya no tenga temor hermano vamos a pedirle a Dios que en su misericordia así como Jeremia aleluya confesó a Jesucristo que lo único que hizo fue que se adelantó porque ya Dios tenía esa fecha está establecido Dios le da uno un día y muere el niño de dos años de tres de cinco de diez así simple y a veces no entendemos que ya está establecido eso fue el tiempo que Dios le dio en esta tierra pero hombre inteligente que confesó a Jesucristo no lo digo yo lo dice la palabra si confiesas vas a ser salvo y que lo acabamos de leer de aquí está tu salvación del corazón a la boca está tu salvación confesalo y Dios hará lo que tiene que hacer en tu vida oramos incline su rostro padre tú conoces la familia de nuestro hermano aleluya Jeremia y digo nuestro hermano señor porque tú no eres un Dios aleluya de muertos sino de vivos lo único que ha pasado señor aquí es aleluya que abandonó su casa terrenal que es el cuerpo pero tu palabra dice señor que tenés preparado en los cielos hogares para cada uno de nosotros Dios padre pedimos por su familia por su mamá por su papá por su esposa por sus hijos señor que también ellos y sus hermanos Dios de la gloria que ellos puedan acercarse a ti apiádate de cada uno de ellos ten misericordia señor y permiten sus corazones señor aleluya que no vayan a tomar venganza señor que tu palabra dice la venganza es mía dice tu palabra y tú pagarás señor aleluya según aleluya el hombre si haya comportado Dios pero te pedimos especialmente por su familia que los guardes y lo primordial señor que puedas perdonar sus pecados señor en tus manos encomendamos toda la familia de Jerem para que en tu misericordia los puedas alcanzar ayúdenles en este proceso difícil señor usted puede curar esas heridas a veces que son incomprensibles tu consolador aleluya que fuiste enviado a esta tierra y el consolador llegará a las vidas y consolará traiga paz a sus corazones y bendígalos a cada uno bendígalos con la bendición de proverbio 10 22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella bendígalos señor aleluya con la bendición de número 6 24 en adelante que Jehová los bendiga y los guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos y tenga misericordia de ellos que Jehová alce su rostro sobre ellos y ponga en ellos paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús señor nuestro gracias señor por esta familia gracias por Jeremy que se lo prestaste señor a su mamá a su papá por el tiempo que tú hubieras establecido es incomprensible muchas veces señor pero un día lo entenderemos muchas gracias padre hijo y espíritu santo que tal si le da un aplauso al señor por la vida de Jeremy aleluya que Dios le permitió en esta tierra y que aleluya simple y sencillamente ha regresado a casa donde realmente él es yo le por falta del tiempo no le muestro pero yo le muestro que usted y yo no somos de esta tierra hemos venido de esta tierra para recibir un perdón nos sacaron del paraíso se lo muestro bíblicamente y quien nos trae con esa guerra a Satanás metió a pecado a la mujer allá y boom todos acá a este mundo acá recibimos el perdón para regresar a casa Dios les bendiga poderosamente y que esa palabra se cumple en cada corazón y Dios los salve a toditos los que están acá que Dios perdone sus pecados y tenga misericordia de cada uno de vosotros así vamos a acceder al micrófono a los familiares si tienen algunas palabras aleluya si no pues proseguimos verdad en lo que está aleluya por seguir algunos de los familiares tienen alguna palabra la mamá el papá la esposa no mana hemberlin mana hemberlin alabado si a jesucristo denle otro aplauso al señor aleluya Dios es bueno hermano cerquita tiene la salvación de aquí para afuera confiesa a jesús y seremos felices eternamente Dios les bendiga amén gloria a dios que les bendiga familia amigos ya dije bastante gloria a dios gloria a su nombre hicimos mucho a jeremy lo queremos y va a estar en nuestros corazones siempre gloria a su nombre ya muy muchacho como dije ayer verdad con sus errores como todos tenemos errores pero como decía el hermano tengo la esperanza de que el sea reconciliado con el señor aleluya tuvimos tiempo de familia hoy en la madrugada estuvimos platicando cosas que no hacíamos y esto nos deja como decía evelyn una enseñanza a todos que a la familia hay que disfrutarlo en vida amén este este se le demostró el amor a él en vida no me queda no me queda esa carga el enemigo quiso traer eso a mi cuando me enteré que él había muerto pero dios trajo palabras de consuelo a mi vida porque yo le prediqué a él en vida yo encontré un cristo jesús que salva mi vida estaba hecha pedazos una familia quebrantada hecha pedazos los que nos conocieron cuando nosotros empezamos nuestra relación saben y conocen el testimonio de nosotros y nosotros conocemos un cristo de poder que salva que sana y que restaura y ese fue el cristo jesús que nosotros le predicamos a jeremy y él nunca se negó yo sé que él está y estaría muy contento y orgulloso de lo que estamos haciendo y que él se gozaría aún más si la familia reconociera a cristo jesús en su corazón aleluya pero esa es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar individualmente jesús no obliga a nadie él no va a venir y va a obligar a nadie cada quien cada uno de los amigos de los hermanos su mamá su esposa es una decisión que cada quien tiene que tomar pero yo estoy 100% segura que él hubiera querido estar aquí crecer a jaco en los caminos del señor porque el último día que él estuvo en vida me contaba dennis que él no quería seguir esa vida él no quería seguir así había algo que le reargullía adentro era el espíritu santo sabía que iba por el camino de muerte sabía que iba por un camino de necedad pero así es el enemigo minando las mentes como muchas de las mentes de aquí de los que están presentes que se rehúsan a recibir a cristo en su corazón y quieren continuar con esa vida viendo el ejemplo estamos viendo el ejemplo de lo que trae el alcoholismo la drogadicción los problemas que trae y se meter a las discotecas el diablo mal paga el que el bien le sirve y todos lo sabemos no hay quien pueda decir que el diablo le ha pagado bien más de alguien tiene una experiencia que contar que decir de la desgracia de vida la que llevan pero es ustedes los que tienen que decidir soltar esa vida quiero recordar a Jeremy como les pasé el video ayer un hombre decidido un hombre humilde diciendo yo necesito Jesús en mi corazón no quiero esta miseria de vida estoy harto de esto lo dijo muchas veces de alguna manera esto sucedió 14 almas para Cristo el día de hoy aleluya gloria a Dios y aunque para muchos aquí eso sea algo que quizá lo hicieron pasajero yo sé que eso está escrito en el libro de las memorias jeremy un día toma ese paso y yo sé que y espero en Dios que ustedes lo tomen también de todo corazón y llévense esto en su mente cuando el enemigo traiga a minar su mente quítate la vida no servir para nada ustedes pueden tienen la potestad para reprenderlo y decirle en el nombre de Jesús me voy a levantar porque la vida es más que esto el diablo nos ha nos ha mentido que esto es todo reunirnos en una mesa tomar cerveza eso no es eso no es vida vida es irse con la familia ir a disfrutar de las maravillas que Dios ha dejado para nosotros si no es pecado disfrutar de la vida pero hay un orden para todo y Dios ha dejado sus estatutos sus mandamientos en la biblia lo que pasa es que somos perezosos y no queremos leer el manual se nos hace más fácil agarrar una máquina verdad y solo ponerla a funcionar pero cuando la máquina empieza a fallar no sabemos qué hacer y corremos al manual el manual de nuestra vida es la biblia la palabra de Dios establecida estipulada ahí cada uno de nosotros debemos tomar esa decisión así que Dios me les bendiga y esas son mis palabras aleluya gloria a Dios hermano David gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanos hemos escuchado verdad amén hemos escuchado las palabras que no dudamos que quedan imprimadas en nuestro corazón no habría palabra verdad para poder consolar a la familia solamente Dios puede consolar sus corazones venimos nosotros pues acá con este deseo siempre de poder respaldarles estimularles pero Dios es el único hermano que puede consortar sus corazones a toda la familia y nos sentimos verdad prácticamente pues negociados en el Señor por la vida de Jeremy bueno tuvimos la oportunidad hermano que él estuvo con nosotros con los delitos de la Aurelia con los dos familiares y en el video que pasaron ayer pues él está con nosotros ahí en la célula hermano está la madrecita creo y su esposa y eso nos llena de alegría y de esperanza hermano saber de que él pueda verdad siempre pues tener a bien y ay hermano pues dalo ese voto ese voto en esos momentos difíciles todos cruzamos vamos a cruzar quizás algunos van a pasar momentos más difíciles que otros pero sobre todo las cosas hermano ahí tenés que tener en cuenta esto hermano que la mano del señor está extendida así nada nada en este mundo hermano puede llenar el vacío del corazón solamente el señor así que hermano pues vamos entonces a culminar este servicio a darle gracias al señor por todo lo que el señor ha permitido no sé si tendrá algunas palabras de agradecimiento verdad para poder cerrar o la esposa amén algunas palabras de agradecimiento de los amigos de la visita 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 nuestro pastor Vicente Hernández pues ya pues venimos y nos alegramos hermano por el apoyo verdad pero queremos escuchar unas palabras breves de agradecimiento de agradecimiento como les dije la noche de ayer ustedes saben este dolor que estoy atravesando y les agradezco finitamente todo el apoyo incondicional que me han dado a mí y a mi familia por el cariño y el aprecio que le tuvieron a mi hijo estoy agradecida por la congregación que nos han apoyado en todo momento a mi sobrina Gendrini pues todos a mí que Dios me lo bendiga y que les déjame muchas bendiciones y que sean buenos padres para poder guiar a sus hijos por el buen camino como yo lo quise hacer con mi hijo lamentablemente alguien vino y le arregató su vida pero sé que ella está en un mejor lugar que yo y que muy pronto yo voy a estar con mis palabras gracias que Dios les bendiga amén yo bendiga ¿verdad? su madrecita y siga dando fuerzas ¿verdad? para que hermano pues en este proceso pues Dios vaya a ir poniendo ¿verdad? esa confortabilidad en mi corazón ¿verdad? esa conformidad y así no sé pues si tu esposa también yo sé que son momentos difíciles ¿verdad? yo sé que son momentos de los cuales pues no hay quizás palabras para poder expresar el proceso por el que se lleva ¿verdad? en estas situaciones pero solamente Dios puede poner en vuestro corazón el interés para toda la familia de los que no pudieron estar pues no sabemos de que tendrá familiares en otro país también pero de todas maneras hermano estamos unidos acá juntos amén estamos con su presencia hermano estamos demostrando a la familia que estamos con ellos amén estamos demostrando hermano que sentimos el dolor por lo que están pasando hermano y no dudamos que Dios es el último que va y el primero en todas las cosas hermano él es el primero y el último en todas las áreas amén él nunca hermano nos ha desamparado la mano de Dios está ahí siempre para brindarnos en estos momentos de dificultades amén así que si no hay familiares que vayan a expresar algunas palabras entonces vamos a orar hermano y vamos a pedirle ya a las personas que están encargadas por lo que puedan ya seguir con el proceso que sigue amén desde allá gracias hermano a todos por el respaldo estamos siempre juntos así que vamos a orar entonces hermano vamos a pedir hermano que nos despiden oración hermano de servicio y así las personas encargadas también la pueden llamar oramos incline su rostro vamos a pedirle al señor misericordia pedir misericordia por nosotros los vivos que todavía seguimos en este barco navegando y pidiendo a Dios que se apiade de nosotros que podamos llegar nosotros al puerto sano y sano te damos gracias señor en esta hora por la vida te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de llegar a este planeta tierra y acá recibir el perdón para regresar a nuestro hogar aleluya donde realmente somos nosotros el cielo señor una vez más tome en cuenta de todos los que están acá presentes del más anciano hasta el más joven que no se pierdan señor porque su palabra dice que usted vino a salvar lo que se había perdido y usted no quiere que ni una sola alma en sus manos nos encomendamos a todos ellos señor porque lo que esté en sus manos nadie lo puede arrebatar y de aquí en adelante guíe sus pasos guíe sus mentes sus corazones señor para que puedan tomar decisiones correctas conforme a lo que usted ha establecido señor y gracias le damos por el tiempo que le dio a nuestro hermano jeremy en este planeta tierra gracias padre hijo y espíritu santo en el nombre de jesús amén señor y amén y amén y amén